Justo dentro de ese edificio hay un proyecto de stop motion que está en marcha, así que voy a llevarlos dentro a darles un pequeño tour. Hoy estoy en Utah. Este es un pequeño estudio de stop motion y lo dirigen los chicos que me dieron mi primer trabajo en animación. También tienen un montón de escenarios, objetos y cosas de las primeras películas que animé, así que vamos a entrar y las veremos. ¿Ok? ¿Cómo estás, Andy? Kelly. ¿Qué tal, hermano? Bueno, hay un poco... Están construyendo algo por ahí. Hay un poco de ruido, lo siento mucho. Bueno, ella es Sabrina. Sabrina es la increíble productora. Hago varias cosas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tienen un montón de la utilería que usamos en las primeras películas en las que trabajé. Y quería mostrarles algunos de estos títeres y la utilería. Este es McKean. Era The Light Before Christmas y Spooky Buds and Scary Cats. Está disfrazado de vampirito. ¿Pueden ver sus pies? Ahí es donde se sostiene para poder atornillarlo al set. Cada una de estas bocas fue esculpida a mano. Y luego, por supuesto, en posproducción quitábamos esa línea, esa costura en su cara. Ok, y así funcionan sus ojos. Hay un pequeño agujero justo en el centro y puedes clavarle un alfiler en la pupila y luego moverlo así. Era de... Esta película fue muy bien usado. Y aquí tenemos a Katie. Es la hermana de McKean, quien de momento está decapitada por alguna razón. Hacer la costura bajo la nariz así resultó ser bastante problemático en posproducción. Esa costura, esa línea bajo la nariz es realmente difícil de quitar. Así que, si alguna vez haces esto, es mejor hacer la costura a través de la mejilla y luego sobre el puente de la nariz. Es mucho más fácil de quitar así. Veamos qué hay por aquí. Este es uno de los proyectos en los que están trabajando. Está muy pesado. Es como un T-Rex steampunk. Tiene todos estos engranajes geniales. Y pueden ver que tienen sus articulaciones. Todas estas son vértebras impresas en 3D. Y luego va la bola y conector. Es genial porque es de una especie de estilo steampunk. Y la bola y el conector combinan muy bien. Este tipo... Es espeluznante. Esta es una silla de la casa del hombre Vela. Muchas de estas son piezas de la casa del hombre Vela. Estas farolas fueron usadas en... Light Before Christmas, afuera. En el puente cuando lo están cruzando. Y esto... Esto me encanta. Había un cementerio. Un panteón. Esto es parte de la pared que rodeaba el cementerio. Y... No sé si ayudé con esta pieza, pero recuerdo haber ayudado a hacer alguna de estas... Partes de la pared que rodeaba el cementerio. Recuerdo haber tallado en espuma alguno de esos... Esos ladrillos. Estas eran... Usábamos estas lápidas como parte del set del cementerio. Pusimos... Pusimos... En las lápidas pusimos los nombres del equipo. Y... Miren, aquí está. Mi nombre. Creo que dejaré eso ahí para la posteridad. Muy bien, veamos qué más tenemos por aquí. Ella es Patricia. Está haciendo... Está cosiendo... Algunos disfraces de las marionetas. Veamos... Bien, por aquí... Nunca animé a este tipo. Era el gigante de una película llamada... Davy y Gollimur. Es un títere muy grande. Acabo de ver a la parca. ¡Oh! Es pesada. Olvidé lo pesado que era. Lo bueno es que no se movía mucho. Veamos qué más hay en esta caja. No recuerdo cómo se llamaban estos chicos. Y... Pues se abrían así y se reían de forma muy rara. Vamos a ver qué más hay. ¡Oh, sí! Es genial ver esto. Hice... Animación para un corto. Estaba basado... En la serie de cómics Moods. Hay una cara... Y... Otra cara... Y... Otro títere. Sí, la cabeza. Esa sí que tiende... A caerse. Teníamos dos cuerpos diferentes para... Para ambos, de hecho. Teníamos dos cuerpos. Había uno de esta posición esculpida sentada. Y luego cambiábamos a otro cuerpo... Que tenía esta forma cada vez que... Lo poníamos de pie... O caminando... E intercambiábamos los dos cuerpos. Y hay un alambre dentro de las orejas, por supuesto. Y hay un pequeño alambre en la cola. Y justo aquí tenemos uno de los sets de... Light Before Christmas. Esta fue la primera película en la que animé. Este es el trineo que montaban Katie McKean. Este techo es de espuma. Esto es solo una espuma de poliestireno. Podías presionar... Una huella en ella. Y así... Mientras caminaban, iban dejando esas huellas. Si miran dentro de esa ventana, pueden ver algunos objetos y utilería. Muy bien, veamos qué tenemos por aquí. Oh, ahí está la casa del hombre Vela. Ah, oh, esta... Esta se ve muy espeluznante. Hay mucho... Mucho ruido por ahí. Una cosa realmente genial que quería mostrarles está justo ahí. Ahí. Ahí dentro. Es la primera marioneta en la que empecé a aprender a animar cuando estaba trabajando aquí con estos chicos. Ella es Patricia. Hola. Ella está trabajando en la ropa. Ella está haciendo la ropa de estas marionetas. ¿Desde cuándo? Dos mil... Tres. Tres, sí. Y... Ahí está Bob. Bien, este es Bob. Esta es la marioneta con la que empecé a aprender a animar de verdad. Cuando empecé a animar con los chicos, me dieron esta marioneta y solo tuve que practicar y practicar y hacer diferentes pruebas e intentar cosas. Ha sido un personaje diferente en cada película. Bob es veterano. Estas manos son diferentes... A las que recuerdo, probablemente sean nuevas. Sí. Pero parecen ser los mismos pies. Así es. Eso es genial. No puedo siquiera entender lo que se necesita para moverlo, para hacerlo cobrar vida. Esa es la magia. Gracias Patricia, me alegro de verte. Vale, diviértete. ¿No te estás divirtiendo? Sí. Bien, justo por aquí... Ahí atrás, tras las cortinas, hay un animador trabajando. Es Nate. Nate, esto es parte de su estudio. Está ahí trabajando en un proyecto, así que voy a ir a ver qué está haciendo. Pues parece que Nate está a media toma y lo estoy molestando. Hola Nate, ya tuvimos nuestra pequeña reunión con abrazos hace rato. Y se sorprendió al ver que nada ha cambiado en 10 años o en todo este tiempo. ¿Puedes hablar un poco acerca de lo que estás haciendo? Sí. Puedo apagar esto un segundo. Presiona él. Eso es. ¿Puedo mostrar esto? Sí, este es Samuel. Nuestro personaje. Y él está... Esto es cuando está escalando la pared. Lo echaron de la ciudad y ahora vuelve a subir a la cima. ¿Esto es como dos minutos? Sí. Ajá. Sí, dos minutos y medio aproximadamente. ¿Y ustedes están haciendo un largometraje? Ajá. Sí, ahora mismo estamos haciendo el casting. Tenemos a Ron Perlman como nuestro actor. Y va a interpretar a nuestro personaje. Y también tenemos a Emma Roberts. Trabajamos en el guión por tres años. Tratamos de que quedara bien. Así que sentimos que vale la pena hacerle una película ahora, ¿sabes? Ja, ja, ja. Ok. Ok. Última pregunta. ¿Tienes algún... algún consejo para... los niños que están empezando a experimentar con stop motion? En primer lugar, aprendes poses. ¿Ok? Ajá. Tienes que aprender poses del cuerpo, lo que se siente natural, cómo hacer una pose fuerte para una emoción. Eso es lo primero. El movimiento fluido no debe ser el comienzo. Debes empezar haciendo poses fuertes del cuerpo. Y una vez que lo logres, puedes empezar a aprender a pasar de una pose a la siguiente de manera fluida. Ahí es cuando empiezas a salvizar tu animación. Pero antes que nada, lo primero que quieres aprender es cómo conseguir esa pose. Un movimiento fuerte, ¿sabes? Y una vez que lo tengas, pues sí, solo experimenta, practica y lo vas a aprender. Tienes que estudiar mucho también. Estudié mucho de... Ya sabes, Wallace y Gromit, Walt Disney, mmm... Los grandes. Diviértete. Gracias. Genial. Qué gusto verte, amigo. También a ti. Nos vemos. Eso fue genial. Gracias a Motion Foundry Studios por dejarme visitar. Voy a poner un enlace a su sitio web en la descripción del video abajo. Tienen un teaser para su próxima película. No duden en suscribirse si aún no lo han hecho. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Sigan creativos y nos vemos en la próxima. Sigan creativos y nos vemos en la próxima.